Oye, y fíjate que este sábado, ¿a quién vamos a tener? ¿A quién? ¿No sabes? ¿A María Caruna lo tienes? Sí. Déjame ver un pequeño adelanto, porque este sábado a las nueve de la noche, a través de Imagen Televisión, vamos a tener a María Caruna en el minuto que cambió mi destino. ¿Cómo muere tu padre? Fue víctima de la delincuencia. ¿Esta cobarde atrocidad? Se metieron a su departamento y lo mataron. ¿Lo amarraron? De una manera muy violenta. Impacta su vida con brutalidad. Yo estaba muy shockeada. Fue aprovecharse de un señor ya grande y por asaltarlo. ¿Quién descubre el cuerpo de tu padre? Gustavo Adolfo Infante presenta a María Caruna en el minuto que cambió mi destino. Este sábado, nueve p.m. en Imagen Televisión. Les va a encantar. Sí, la verdad es que está buenísimo esto que comenta del avance que vimos sobre la muerte de su papá Gustavo, que debió haber sido terrible la forma en que murió. Y lo que te cuente está muy bueno, la verdad, además de Edgar Ponce, aquel chavo que murió precisamente en aquel accidente cuando trabajaba, que era solo para mujeres, ¿no? solo para mujeres, muere y este, en un accidente cuando, ay, fíjate, casualmente. Por eso te digo. El mismo personaje del cual estábamos hablando que era diputado, era el dueño de solo para mujeres en aquel entonces. Y que, por cierto, María ya no quiere hablar del tema, porque le recomendaron que no se metiera en problemas. ¿Qué significa eso le lo ha recomendado? Ajá, pues que alguien le habló para recomendarle que no se metiera en problemas con ese señor. Entonces ella, pues obviamente, lo que menos quiere es problemas y tiene miedo que le vaya a pasar algo, entonces mejor decidió ya no hablar más de la persona que estuvo involucrada ahí. Fíjate que está, vamos a dar vuelta la información, porque está muy feo lo de Carmelita Salinas. Sí, ¿verdad? O sea, no hay, no hay un avance en lo de Carmelita Salinas y ayer salió su nieta y su sobrino y dio en esta declaración ahí en el hospital. Adelante, por favor. ¿No lo tenemos? Ah, no, no, ah, bueno, esa, yo pensé que lo teníamos, pero déjenme, les cuento que lo que tenemos es que no hay un avance, que la señora sigue en coma natural, doña Carmen Salinas, y que pasado mañana jueves le van a tener que hacer una tracheostomía, van a tener que abrirle un orificio en esta área de aquí para que respire, porque ya no puede estar intubada, ya lleva 12 días, hoy está cumpliendo 12 o 13, 12 días de estar incubada, doña Carmen, intubada, doña Carmen Salinas, entonces le van a tener que abrir esta área de aquí para una tracheostomía. No está, no está padre el panorama, no está halagüeño el pronóstico, no está bonito, desafortunadamente. ¿No está? Peticamente. Si.